Amigos, buenos días. Estoy haciendo arepas. Hoy desayunamos arepas. Amigos, mientras se va haciendo mis arepitas, les voy a contar algo que me pasó en el mercado hace unos... Bueno, la última vez que fui. Primero dije, no sé si contarlo, después incluso hasta tenía... ¿Cómo es, no? Cuando te hacen algo, incluso hasta tenía vergüenza de contarle a mi esposo. Y justo ayer le conté, y le dije que lo voy a contar en el video porque siento que debemos de estar más conscientes, ¿no? Y estar alerta. Yo estaba saliendo del mercado con mis frutas en la mano y mis verduras en el brazo. Me había... Había comprado una papaya y había comprado bastante fruta. Y en eso se me rompe la bolsa que tenía. Porque la bolsa grande de plástico... La bolsa grande que tengo, lo reusable, ya se había llenado. Entonces, la señora me dio una bolsa plástica. Y yo dije, bueno, la reuso usando la basura, ¿no? Darle buen uso. Amigos, estaba caminando y se me rompe la bolsa. Y un mototaxista que están ahí cuadrados afuera me dijo unas groserías horribles que tenían que ver con la papaya. Con la fruta, pero en doble sentido. Ya ustedes se deben imaginar. Porque la papaya se me cayó al piso y entonces el hombre me dijo esas cosas súper fuertes. Y yo, primero, amigos, me asusté. Me sentí horrible, horrible. Y luego volteé y lo miré con una rabia. Y estaba con la mascarilla y todo. Y había otro pata que le estaba celebrando. Le estaba celebrando lo que el tipo estaba diciendo, ¿no? Entonces, de verdad que me sentí muy vulnerable. Me sentí con mucho miedo. Y ellos son cobardes. Ellos son cobardes. Todos ellos son cobardes. ¿Por qué? Porque yo muchas veces antes de la pandemia siempre iba al mercado con mi papá. Y toda esa gente es la misma, ¿no? Entonces, yo siempre he salido con mis papás. Y cuando estaba con mi papá en el mercado jamás me han faltado. Jamás me han dicho nada. Esperan a las personas que están solas. A las que las ven un poco más. ¿No? Como que saben quién va a reaccionar y como que quién no, ¿no? Que te insulten. O que te digan algo súper grosero. Porque eso es un insulto. Decirte esas cosas en la calle. Yo lo tomo como un insulto. Como una grosería completa. Ni siquiera le encuentro lo positivo, de verdad. Y bueno, amigos. Decirles, amigas, sobre todo ustedes, amigas. Cuando salgan estén alertas. Tengan mucho cuidado. Porque hay gente muy mala que se aprovecha de que tiene una mascarilla puesta. Se aprovecha de que estamos solas. Se aprovecha de esta situación de cuarentena y cosas. Para hacernos sentir así. Para aprovecharse. Hay que tener mucho cuidado, amigas. Y estar siempre muy alertas. De verdad. Yo llegué a mi casa asustada, asqueada. De verdad, miren, a mi hijo tengo 34 años. Y en realidad no estoy acostumbrada a ese tipo de comportamientos. Nunca he sido parte de un círculo en el que eso sea normal. Así que sí me chocó bastante. Y les digo, por favor, que tengan cuidado. Les pido, por favor, que tengan mucho cuidado cuando salgan a la calle. Por favor. Hola amigos, ya estoy macerando mi carne. Por la mañana es el día del padre. Voy a hacer el fruto por el pido. Y estoy haciendo ahorita un postre que se llama torta de galletas o torta de la abuela. Es súper fácil. Tienes que hacer pudín y luego haces capas de pudín y galletas de vainilla o galletas maridas. Porque es súper fácil. Y ahorita mi camarógrafo me va a ayudar a mezclar esto. Ya. Y ahora voy a poner el de chocolate. Este es el pudín de chocolate. Le voy a echar. Yo le echo un poquito menos de leche para que me quede un poquito más dulito. Pero eso es cosa mía, ¿no? Ya. Lo mezclando. Amigos, esto es súper fácil. Una vez que tienen listo ya sus pudines de chocolate y vainilla, empiezan a hacer capas. Capas de galleta de vainilla o galletas maría y una capa de pudín. Y luego galletas maría y así hasta que terminan con una capa de pudín. Y es el postre más rico que va a existir porque de verdad que buenísimo. Gracias. Amigos, ya voy a cocinar. Acá tengo mi carne, que ya está macerada desde ayer. Voy a hacer una receta. Esto se hace con pollo, con cerdo, con todo. O en realidad se hace al horno, pero esta vez lo voy a hacer en la olla y le voy a poner un poco de zanahoria. No sé por qué quiero poner la zanahoria. Este, Jenny me dio la idea. Me dijo, ¿por qué no haces el aderezo que se hace por el horno y hazlo a la olla? Porque quiero hacer o copa, entonces. Quiero algo que, no sé, siempre comemos lo mismo, ¿no? Entonces dije, vamos a comer carnicita hoy día. Ah, acabo de puse las cebollas en el aderezo y ya, su madre, me ha hecho chillara, de verdad. Bueno, les cuento, amigos, que mejor no voy a grabar esta comida porque por acá me dice, pero mejor no. Les voy a enseñar el producto terminado. Así que, bueno, hay que, bueno, hay que entendernos la verdad. Es así, así es la realidad, amigos, de tener una relación multicultural, una relación con una persona de otro país, sobre todo de una cultura tan distinta como la India. Así es, amigos. Y bueno, acá estoy haciendo mi aderecito y ya después les muestro. Bueno, amigos, lo que sí les voy a enseñar es hacer una salsa que se llama o copa y es súper famosa. Y si no me equivoco, es de Arequipa, de Arequipa aquí en Perú y es, este, bien rico. Y ponemos a su azar ajos, cebolla y ají amarillo. Ya está. Ahora toca. Amigos, esta es una ramita que se dice, es una hojita hierbita que se llama guacatay. Yo lo compré en viernes porque mi vecina no abre el sábado, entonces, este, me ha secado un poquito. Pero, este, igual sirve, es bien rico. Les voy a poner una foto de cómo se ve cuando está fresco. Pero esto es lo que le da el sabor a los copas, es riquísimo. ¿Qué es el arexal? Ponemos el guacatay, ¿verdad? ¿Qué es el guacatay? Ya. Esto se soate un ratito. Amigos, ¿quién se le pone que está? Este, maní. No se está contando. Pero yo busco este maní, amigos, porque siempre está fresco. Es de la marca Carinto, no me promociona, Carinto, promocioname. Pero es que es súper bueno, de verdad, porque a veces compro suelto y no sale rico. En cambio, con este, muestro un poquito más, pero que sale bien rico toda tu comida. Debemos poner galletas de animalitos, pero yo no tengo ahorita galletas de animalitos. Así que voy a ponerle un poco de galletas de vainilla, que las siento igualitas a las de animalitos. Y un poco de galleta de soda. Porque como voy a hacer poca cantidad, no voy a hacer mucho. Y ahora ponemos leche. Voy a poner un pedazo de queso. Voy a hacer la decoración así, toda bonita, como me lo guste por acá. No sé si me saldrá. Acá está mi copa. Es así. Y voy a echar aquí un poco. No tengo aceituna, tampoco tengo lechuga. Así que bueno, serán con huevito. Gracias. 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 Adiós. Nosotros tuvimos un día muy bonito. Muy contentos de que Prakash haya estado con nosotros. Y que le haya gustado la comida. Que es lo más importante. Y nada amigos. Este. Esperemos todos que. Que bueno. Que todo mejore pronto. Los queremos un montón. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.